La satisfacción, la alegría de la gente de haber podido elegir el gerente que va a conducir los destinos de este hospital Juan Domingo Perón. Obviamente desde el Ministerio de Salud Pública, desde el gobernador Gustavo Issaén, el apoyo incondicional permanente, no solamente presupuestario. Vamos a seguir con obras de infraestructura, vamos a seguir con equipamiento. Como dice el gobernador, más que decir es hacer y es lo que hacemos. La verdad que es importante el apoyo que tiene, el doctor Unueña es un hombre empático, un hombre que conoce gestión, que tiene posgrados de gestión sanitaria, que ha sido gerente, ha sido subgerente, ha ocupado todos los cargos gerenciales, así que no estamos poniendo un improvisado, creo que va a tener un gerente de Fuste el hospital Juan Domingo Perón. Estamos conformes, todo se solucionó y estamos ya con el equipo armado y ansiosos por comenzar a trabajar. Nosotros hemos planteado tres ejes, el primero tiene que ver con mejorar lo que es la calidad de atención al público, ponernos a trabajar en gestión de turno, a fin de evitar que los vecinos tengan que hacer largas colas a la madrugada para conseguir un turno. El segundo eje es el fortalecer y reivindicar el trabajo de los agentes sanitarios y todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Y el tercer eje que hemos centrado está basado en la modernización, tanto a nivel de estructura como de recursos humanos del hospital base. Y que no quepa duda de que nuestra gerencia va a ser una gerencia de puertas abiertas, el personal ya tiene conocimiento, ya nos conoce, anteriormente yo he participado de otra gestión y hemos tenido esta modalidad y hoy estamos cosechando los frutos de haber trabajado de esta manera. Y hay un compromiso con los compañeros para brindarle estaciones de trabajo saludables y mejores condiciones, de modo tal que eso se refleje en la atención y en la calidad que se brinda al vecino de Tartagal, de San Martín y del departamento Rivadavia que confluye nuestro hospital.